El ataque al helicóptero presidencial es de la más alta gravedad y constituye un punto de quiebre en el marco del deterioro de la seguridad en la frontera colombo-venezolana, en el Catatumbo en el área metropolitana de Cúcuta. Mientras que las investigaciones avanzan, es importante mencionar que el hecho de que se hubiera encontrado un arma de procedencia venezolana en el presunto lugar de los hechos no demuestra la participación de este país en el atentado. Por el contrario, lo extraordinario sería, dado el contexto regional, que algún grupo armado de los varios que operan en esta zona no contase con armamento de procedencia venezolana. Por ejemplo, la mayor parte del armamento de grupos como la Segunda Marquetalia o el ELN son de procedencia venezolana. Sin embargo, cabe recordar que ante el riesgo de una intervención extranjera para derrocar a Maduro, el gobierno de Venezuela decidió estresar su relación con los grupos armados ilegales de Colombia tras febrero del 2019. Esta estrategia indirecta debe interpretarse como una manera de ampliar las capacidades defensivas en un eventual escenario de escalada militar fronteriza. Desde el punto de vista estratégico, esta forma de guerra es barata y efectiva, pues combina la capacidad de hacer daño de sectores irregulares dedicados al crimen organizado con el radicalismo político y la desinformación que viene ganando espacio en Colombia. Esta estrategia ha logrado desestabilizar la frontera, multiplicar la presencia de grupos ilegales y crear confusión entre la fuerza pública en Colombia. Mientras es innegable que el Estado viene perdiendo control territorial en la zona de frontera y en el área metropolitana de Cúcuta, las versiones de las fuentes oficiales sobre el atentado contra la Brigada 30 y contra el presidente son tomadas con incredulidad por la opinión pública. Si bien hay que esperar que las investigaciones surjan efecto, no debería descartarse de plano la participación indirecta de elementos de la inteligencia venezolana en este tipo de hechos. Asimismo, es importante mencionar que el cambio de mando al interior del ELN, en el que Antonio García, comandante militar de la organización, ha tomado el lugar de Gavino, puede generar cambios importantes en el comportamiento de esta organización en la región, la cual es bien conocida por el nuevo comandante. Queda en el aire un ambiente de zozobra y la pregunta es hasta qué punto este nuevo incidente guarda relación o no con la escalada terrorista que ha tenido lugar las últimas semanas en Norte de Santander.